¿Qué tal amigos de Monitor Expreso? Pues Claudia Sheinbaum Pardo, candidata a la presidencia de México por la coalición Sigamos Haciendo Historia, expresó su escepticismo sobre el impacto de los debates en el resultado de las encuestas. Afirmó que los debates rara vez cambian significativamente las tendencias, destacando que en el primer debate apenas hubo una ligera mejora en su posición. Y enfatizó que su participación en el segundo debate se centrará en resaltar los logros de su gobierno federal, haciendo hincapié en la política del humanismo mexicano y la Cuarta Transformación. Por otro lado, Xochitl Galvez Ruiz, aspirante a la presidencia por la coalición Fuerza y Corazón por México, expresó preocupación por la intervención del crimen organizado en las elecciones, pero el presidente Andrés Manuel López Obrador negó su existencia argumentando que las autoridades electorales ya están trabajando en ello y que su gobierno no ha declarado una guerra contra el crimen para evitar daños a civiles. Además, aclaró que los ataques suelen ser entre grupos y que, a pesar de las agresiones, se respeta a los ciudadanos. Finalmente, Jorge Álvarez Maynes, candidato a la banda presidencial por Movimiento Ciudadano, abordó la preocupación de los jóvenes universitarios sobre la gentrificación y propuso hackear este fenómeno aprovechando la creciente llegada de extranjeros para recibir atención médica en México. Maynes sugirió que si el sistema de salud mexicano mejora lo suficiente para atender a pacientes extranjeros que paguen grandes sumas, se podrían destinar esos recursos a la garantía del derecho a la salud de las y los mexicanos.